Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, muy buenos días, es momento de las noticias. Al ocupar Sonora el sexto lugar en el país en violencia contra la mujer, la gobernadora Claudia Pavlovich lanzó la campaña promocional Construyamos la Paz, que busca prevenir para erradicar esta situación. Es importante reconocer cuando se tiene un problema, Sonora ocupa el sexto lugar en violencia contra la mujer a nivel nacional y el primer lugar en la violencia en el noviazgo. Hay que reconocerlo, dijo la gobernadora, y tenemos que tomar las acciones que correspondan para eliminarlo. Agregó que con prevención y elevando la autoestima de las mujeres, se pueden disminuir los índices de violencia al no permitir que las ofendan y agredan, principalmente física, emocional, sexual o laboralmente. Por otra parte, y a nivel nacional, a las 3 de la mañana de hoy, tiempo del Centro de México, el huracán Sandra incrementó la velocidad de sus vientos y alcanzó ya la categoría 4. Se localiza aproximadamente a 810 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y al suroeste de la isla Socorro, allá en Colima. Registra vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 kilómetros por hora, según da a conocer la Conagua. Esto puede ocasionar algunas lluvias aquí en el estado de Sonora, por lo que le pedimos que esté atento a las recomendaciones que se hacen por parte de Protección Civil. Es la información que tenemos al momento aquí en Radio Sonora. Quédese con nosotros. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.